que reples el día de hoy vamos a estar probando a wii gritoff en pokemon united además de una estrategia que no se enfoca en el red no así que si le gusta por un united si le gusta abuelito si le gusta dormir a la gente quédense y veamos cómo nos va primero que nada tenemos esto es un equipo prearmado estamos jugando 113 y lo primero que tienes que hacer como auxiliar como support dejarle todo el farm a tu atacante al menos los primeros se pon por qué porque tenemos un y vi que evoluciona el nivel 4 asilión y obviamente de y de asilión es una extrema diferencia en cuanto ataque en cuanto aguante en cuanto a todo así que pues hay que dejarle al menos los primeros farm hasta que evolucione ahí obviamente hay que ir a contestar hay que ir a pelear ese primer audino sumamente importante yo que mucha gente prácticamente se lo regala el adversario así que no hagan eso mínimo vayan a estorbarles para que no sea absolutamente gratis ahí ese audino no debí de haberlo agarrado la verdad no quería agarrarlo pero bueno aquí el líder debe estar evolucionando con ese iphone que está atrás los oponentes están viniendo a atacar lo cual es muy malo de su parte porque no hay ningún objetivo no tienen por qué estar atacando nosotros estamos en nuestra base así que tenemos muchísima ventaja ahí bajo nuestro binasor aquí va a estar llegando el greninja del rival y o sorpresa donde te metiste greninja para su casa y nuevamente aquí vamos a estar atacando para su casa su vulvasor y aquí tenemos muchísima ventaja somos dos contra cuatro voy a estar usando el widget of con canto porque siento que canto es extremadamente bueno sobre todo cuando estás jugando con amigos cuando estás jugando en un equipo prearmado decir oye voy a dormir a x rival voy a dormir a su jungla voy a dormir a sus no sé defensores para que realmente puedan aprovechar eso es extremadamente bueno extremadamente muy muy fuerte es una estrategia muy fuerte aquí vamos a estar cuando también con double slap doble bofetón que es más que nada para hacer un poquito de daño ya que el huito para sorpresa hace bastante daño y aguanta muchísimo así que ese dañito extra que podemos hacer en las team fights aquí simplemente voy a estar viendo a ver si tiene alguno vino que pueda robar pero no es así y los oponentes vienen a atacar yo simplemente voy a estar regresando a mi base ellos nuevamente están atacando sin que hay un objetivo así que nunca hagan eso realmente no vayan a morir no vayan a atacar a la base del oponente sin que hay un objetivo claro un reino las abejas un rotón simplemente están desperdiciando energía están desperdiciando tal vez regalando casi casi las las muertes la experiencia esa como mencioné vamos a estar haciendo una estrategia que no se enfoca en red no vamos a estar yendo hacia arriba porque vamos a estar intentando tener todos los rotos del juego para poder anotar puntos y esa va a ser más que nada la estrategia vamos a dejarle el dreno al rival como mencioné ya fue silvion ya fue no las bajas arriba y aquí voy yo el buen will it off caminando o corriendo realmente no sé qué está haciendo pero pero bueno aquí vamos a estar yendo rápidamente al buen dreno y algún rotón pero y aquí lo que tenemos que hacer es tumbar la base lo antes posible para que el rotón al ganarlo se vaya directamente a la segunda base aquí 21 sale el buen rotón en cuanto a que lo vamos a estar haciendo sin piedad ese rotón ni siquiera tuvo oportunidad de hacer algo fue una masacre entera y aquí como mencioné mientras ellos hacen el tren a nosotros vamos a estar puxando el rotón e intentando tumbar o quitarle la mayor cantidad de puntos a la base aquí anotó mis cinco puntitos y aquí me parece que los rivales van a estar llegando nosotros somos cinco así que si llegan de uno por uno pues realmente no lo van a poder hacer mucho aquí ya están llegando utiliza el ultra que ninja pero nuestro vine a ser también utiliza ulti nosotros vamos a estar golpeando los y peleando los para su casa el word turtle y creo que también se van a morir varios de ellos aquí aquí vamos a estar también anotando ya se murieron varios y que simplemente recoger los puntitos y anotar todo lo que se pueda para tumbarse a segunda base la dejamos a 10 puntos casi 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 la habilitamos y aquí es simplemente hora de retirarnos hora de ir a farmear lo que tengamos que farmear aquí también nos van a estar persiguiendo por lo cual debemos de estar yendo a las a las bases y creo que ahí se vendió un poquito el vino sobre pero la movilidad de vino sobre es impresionante y bueno se va ahí llega su un niño lamentablemente no hay mucho que pueda hacer para escapar me ralentiza el buen night les y bueno ahí no había mucho que hacer lamentablemente no está muy bien posicionados debimos de haber estado en nuestras bases y aquí es simplemente aguantar esperar y tener paciencia para el siguiente rotón que como mencioné no vamos a estar haciendo estrategia adren no vamos a estar haciendo full rotón y pusharlos para notar la mayor cantidad de puntos posibles aquí dormimos al blaster y lamentablemente no le pegamos el doble bofetón pero pegamos al aire pero ahí lamentablemente también fui de más no debí de haber ido de más me sorprendió que el ninja me pegó todos los shurikens y ahí pues tuvo otra muerte que pudo pudo haberse evitado intenten no ir de más sobre todo si tienen una base no tienen por qué pelear fuera de esa base aquí los rivales como que se están dando cuenta que nosotros vamos a estar haciendo rotón e intentan como que pushar defender más que nada el rotón ahí dormimos algo en greninja para su casa tanto el blasto es como el ninja y aquí ya salió el rotón así que tenemos que ir por él sí o sí más que nada porque el rotón salen ciertos intervalos y si no los hace rápido pues no va a salir el último rotón que es realmente el que necesitas el que te va a beneficiar ahí hago el ulti para que no me no ser evitado aquí duermo albina son lucario por favor van a ayudarme gracias lucario ahí dormida más la el power points de lucario pues bastante bastante bien aquí realmente vamos a dejar el segundo rotón porque ya hizo lo que tenía que hacer ya tenemos vía libre para llegar a su base con el tercer rotón aquí simplemente voy a estar intentando farmear quitarles la mayor cantidad posible llega subida son así que patitas para que las quiero me voy rápidamente a ayudar a mis compañeros de abajo que sirven todos los rivales excepto el vino sobre están allá abajo así que un poquito ayuda del buen willy top de la bolita asesina nunca está de más aquí vamos a estar intentando debilitar algunos intentando pues saber que se hace más que nada defender la base para que no anoten más puntos ahí el blasto y si el ninja pues pueden correr porque tienen muchísima movilidad sobre todo ese blasto es con quiero rápido que creo que se llama vamos a estar defendiendo como mencioné y ya casi sale el último rotón el cual es extremadamente importante este minutito nos quedan exactamente un minuto y medio para un minuto y medio para que salga el sap 2 siguen tenemos que estar muy 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 atentos tenemos que juntar la última porque va a ser necesaria y simplemente vamos a estar defendiendo vamos a estar farmeando estos cortes y estos audinos que están para poder tener suficiente puntitos para la ulti y también puntitos para anotar con el rotón al final aquí se hace una mini batalla se podrá decir allí el blasto y se entra además nos anota algunos puntitos pero me parece que el blasto y se ese no tiene escapatoria porque quién sabe dónde se metió pero utiliza la ulti y le da tiempo de escapar ese blasto y con ulti tiene demasiada demasiada movilidad vean todo lo rápido que va ni el silvio ni yo lo pudimos alcanzar y bueno es hora de regresar el rotón de regresar a los que a lo que realmente nos interesa juntamos los puntitos porque recuerden que son extremadamente esenciales y necesarios para esta estrategia ya bajo el rotón así que rápidamente vamos a estarle partiéndole en su mouse llega el greninja y casi no lo roba pero bueno aquí me parece que no lo logramos dormir pero bueno el silvion se carga muy bien del greninja y aquí vamos a estar pulsando a su base como ya casi faltan 20 segunditos para que salga el buen sap 2 tenemos que hacerlo rápidamente y posicionarnos aquí vamos a estar entrando bastantes puntos ya que todos tenemos 50 46 30 va a estar entrando el rotón casi casi día gratis y anotamos los puntitos ahí pudimos habernos esperado un poquito para que fueran dobles pero como ya están llegando ellos no era tan bueno esperarnos porque tal vez nos debilitaban y no funcionaba la estrategia aquí simplemente es correr para posicionarnos para el sap 2 yo como estoy bastante bajo de vida vamos a estar aquí andamos está recuperando esa vida porque recuerden que decir es mucho más vivo que muerto para los que no sabían para los que mueren mucho y aquí simplemente es defenderse autos porque parece que vamos ganando esta tinta es muy muy importante simplemente como mencioné aguantar realmente no necesitamos hacer el sap 2 ahí el minasor se escapa con uno de vida aquí tengo que voltear para no morir y vamos a ver si podemos debilitar alguno de nuestros rivales ese blasto y también es muy muy molesto aquí nuevamente tengo muy poquita vida retrocedo voy a base me curo y regreso con full de vida lo cual es extremadamente importante ya que como mencioné no sirve de nada con muy poquita vida aquí ya se está armando el de su once en el sap 2 y aquí simplemente es defender convenciones hay el night el y el blasto y están bastante abajo simplemente echarse un poquito para atrás para no para no absorber tanto daño aquí el buen binasor se roba el sap 2 con la el buen rayo solar así que nos sirvió bastante eso y aquí lamentablemente me debilitan porque no aguante pero recuerden que nosotros anotamos bastantes puntitos con el roto así que no es tan necesario anotar simplemente defender pero obviamente cualquier punto es bueno como pueden ver toda su línea de abajo está si está todavía iba así que se van vamos a ir a anotar a la línea del medio aquí no están anotando pero nosotros tenemos algunos puntitos de ventaja es simplemente revivir rocha por favor y gracias y vamos a estar ahí el blasto y si le vale mouse es lo que le peguemos porque trae rodillera y nos va a estar metiendo sus puntitos pero él el de uno va a tener la misma suerte porque lo vamos a estar pegando unas cachetadas bajo loteras aquí viene el blast y nuevamente pero ahora sí no se salva de las cachetadas el de vos tampoco de salva y esto debería ser más que y porque tuvimos el buen los buenos puntitos del roto más los buenos puntos del sap 2 y efectivamente esto es dije y gente así se juega un soporte como huelito así que muchas gracias por este vídeo recuerden si le gusta el contenido de pokemon unite a menos ahora en los comentarios compartir y darle un me gusta se agradece eternamente como siempre digo recuerda el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y